Hoy se vota el aborto, cayó en cana vudú, hay tanto para decirlo, pero voy a hablar de algo menor. ¿Qué es? Cavalieri. El día me estuve con un vecino de Cavalieri. ¿Vos sabés que Cavalieri le saca 100 mangos por mes a 1.100.000 empleados de comercio? Ah, bueno. ¡Hala, peludo! Tiene 82, 83 años. Multimillonario. Multimillonario. ¿Sabés por qué nadie habla de Cavalieri? Porque es flaco. Si fuera gordo, todo el mundo estaría diciendo un sinvergüenza. Pero como tiene pinta de gentleman, con un pincha bien, vive ahí en la calle Solor e Independencia. ¿Sabés cuánto cuesta la casa de Cavalieri? Alrededor de 2.200.000 dólares. Un piso tiene. Creo que es el séptimo, donde se juntan muchos sindicalistas los miércoles a jugar a la ruleta, porque tiene un casino. Privado, privado. ¿No está prohibido eso? Y es el dueño del Parque Norte y de Tierra Santa. Tierra que es tan santa, en cualquier momento van a edificar edificios, porque fue enfriar la tierra, se llama eso. Es un parque temático, después del tiempo, así es un acto. Se suspendieron, te acordás, hace pocos días, lo contábamos acá, se suspendieron las elecciones. Viste que hubo un par de denuncias cruzadas contra el propio Cavalieri, por parte de los opositores. Cavalieri de alguna manera contraatacó desde la justicia y se suspendieron finalmente las... la elección de los candidatos o de la oficialización de los candidatos para las elecciones en el gremio. Yo lo vi hace poco en un supermercado muy conocido, muy grande. Bueno, acá lo volteamos con esto. Y además iba caminando y el changuito se lo llevaba a un señor. Me está jodiendo. Él no empujaba al changuito. ¿Vos le ves pinta de laburante a Cavalieri? No, pero agarrar un producto de la góndora tampoco te va a fracturar, ni te va a cernear. Cavalieri, ¿te acordás que una vez lo había encontrado con la novia o la mujer, no sé quién es, en un viaje en el Caribe? Ah, sí. Si usted es empleado de comercio, sepa que todos los meses, 100 pesitos de su sueldo laten en el bolsillo de Cavalieri. Son muchos mil, ¿eh? Son un millón, cien mil. ¿Cuánto es un millón, cien mil por cien? Un millón, cien mil por cien... Déjame ver, a ver. Son cien millones de pesos, ¿no? Mira, te está cagando Cavalieri. Un millón. Uy, no sé ni cuándo, un millón, cien mil... A ver, está con la maquinita mi amigo Javier. 110 millones. 110 millones por mes. A esta hora de la mañana hacer la cuenta así rápido no me da. 110 millones por mes de los empleados de comercio que laten en el departamento de Cavalieri. Parece los vueltos del chino, ¿viste? Vos viste que yo quiero siempre aclararle a la gente que se dice, ¡Ay, no es cierto, los muchachos peronistas! Ser muchachos lindos, ser peronistas también, es muy útil. Vos mirá que es lo que ganás. Todos los tipos que estaban con Perón, que dicen, soy pueblo, soy pueblo, se han enriquecido. Ahora cuando vengan las elecciones, una forma de hacer limpieza honesta, antes que lo agarre la justicia, sería este... ¿Sería haber casado con una mujer de mucha guita, Cavalieri? Vos viste que todos los millonarios con su seminalita... Una herencia. Tienes, una herencia, una abuela... El padre era como el de Cristina Kirchner. Vos sabés que el papá de Cristina Kirchner, el verdadero padre, dicen, que era el que manejaba la zorra en un pueblo de Entre Ríos. Buen tipo, ¿eh? Laburante de Ferrocarril. Era el zorreón. Tenía un sobrenombre que no me acuerdo cuál es. El otro día me lo dijeron y digo, no me lo podés anotar. Bueno, manejaba la zorra en Entre Ríos. No es este, el colectivero es el padre de la segunda hermana. El papá de Cristina, el verdadero, que está muerto, si no la iría a ver ahora cuando esté en el freezer, era el que manejaba la zorra en el pueblo. Mirá vos... No, hablo por la herencia, porque todos estos pibes decían, la mujer de Cavalieri que era. No, la mamá era mucama. Dice, recibió, dice, porque los dueños eran tan buenos que le daban una media luna. Ella la fue vendiendo y ahora tiene 500 millones de dólares. Bueno, basta de boludeces, muchachos. Si vamos a hacer manipulita y hagamos manipulita. Ahora, para hacer manipulita en el sindicato de los empleados de comercio, lo que tienen que hacer ustedes, empleados de comercio, es sacar a Cavalieri. Y empezar de nuevo y que esos 100 manguitos le queden a ustedes o por lo menos se los devuelvan en algo. ¿Ha hecho cosas? Sí, ha hecho cosas. Pero es como cuando te dicen, ¿cuánto se llevó? 100 millones de dólares. Pero ojo, ¿eh? Me compró las gomas para el auto. Dice, me puso una carpetita en la cocina. No, hermano. ¿Qué le me está diciendo? No te hagas tomar de boludo. Bueno. Hola, Miguel de Campana. Con respecto a lo que estás hablando de Cavalieri, tenés razón, hermano. En el recibo de sueldo, aparte de todo lo que te descuentan, hay un ítem que dice aporte extraordinario y te sacan 100 pesos a todos los empleados de comercio. ¿Qué te parece, papá? 28 de septiembre son las elecciones, finalmente, ahí estuve averiguando, en el sindicato de comercio. Ramón Muerza es de la lista Granate Morada, es el opositor a Cavalieri. La tiene muy complicada. Te digo, muy complicada, sobre todo por el tema de la gente del interior y esto de los descuentos, que es lo que contaba el oyente a propósito de lo que vos decías, es real porque está, además, en los recibos de sueldo. A los empleados de comercio los han afanado históricamente. 100 pesos por cada miles de los que hay en todo el país, hagan la cuenta. A los empleados de comercio los han afanado históricamente y ahora se están dando cuenta. Ahora es tarde, tiene 83 años Cavalieri, ya no le da, no lo acompaña el cuero con el alma, pero realmente es un... ¿Por qué no le piden a Cavalieri la justicia a ver cuántas guitas tiene, de dónde se lo sacó?